Formulita Ángulos Con aquí Ángulo entre dos rectas Buah Chorrada no? O no? Ya vimos en el tema de vectores Como era el coseno del ángulo entre dos vectores A ver, como el producto escalar de dos vectores era En una de sus formas, el módulo de uno Por el módulo de otro Por el coseno del ángulo que formaban Yo para calcular el ángulo entre dos rectas Cojo los dos vectores directores de las dos rectas Digo que el coseno del ángulo es El producto escalar Partido del módulo de uno por el módulo del otro ¿Vale? Que ni lo voy a hacer, voy a hacer una chorrada Entre dos planos Vamos, no voy a hacer ningún ejemplo Ya no saldrá en selectividad la semana que viene Y los haremos Entre dos planos, pues lo mismo Pero con los vectores normales Producto escalar de los normales Partido del módulo de uno por el módulo del otro Y luego, entre recta y plano Tiene una pequeña salvedad Que es que, claro Si tú tienes un plano Tienes una recta El ángulo es este Pero si tú haces esto con los vectores normales Y el vector recto de la recta Que serían Este y este Perdón Este y este Lo que te sale es 90 menos el ángulo que forman Porque el ángulo que forman Es este realmente ¿Vale? Entonces tú tienes que poner que El ángulo entre recta y plano El coseno De 90 menos el ángulo que forman Es Por el vector director de la recta Por el normal del plano Partido de los módulos ¿Vale? Esto es demasiado fácil Bueno Si